Ya está en vivo, dice, mira. Ya, listo. Buenas, buenas, buenas. Listo, hermanos quempoyistas, ¿cómo están? Les saludamos cordialmente acá desde el Ecuador para el mundo entero y pues esta noche nuevamente estamos compartiendo y vamos a compartir un punto más del decálogo que el maestro Almagro escribió y eso lo estamos desmenuzando para poder entenderlo. Así es que, bienvenidos nuevamente hermanos quempoyistas, maestro Ronald, maestro Roberto, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Saludos, Diego, Ronald, qué gusto estar con ustedes un día más. Muy bien, muy bien, gracias. Y el beneficio del quempo. Maestro Ronald. Muy bien, sí, perdón, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y asimismo listo y presto para compartir y aprender principalmente. Así es que empezamos sin tanto preámbulo, vamos directo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, maestro Ronald, por favor, el punto tres que nos corresponde en este momento. Listo, perfecto. El punto tres que vamos a tratar el día de hoy dice lo siguiente. Un quempoyista completo debe tener la capacidad de pelear en distancias largas, en distancia corta, bloquear, controlar, golpear con todo el cuerpo, romper huesos, deslocar articulaciones, derribar y pelear en las tres dimensiones con las manos vacías y con armas, usando cualquier recurso para defenderse y sobrevivir, transitando entre uno y otro de manera dinámica y fluida. Muy bien, ¿qué entendimos con eso? Vamos con la primera parte que dice que un quempoyista debe ser capaz de pelear en distancia larga y en distancia corta, ¿verdad? ¿Cómo entenderíamos eso? Pues yo me imagino que la distancia larga es pues de pie hasta donde los brazos me lo permiten, entonces siento que sería por ahí. La distancia corta es por ejemplo personas que, no sé, me están agarrando, me botaron al piso o estamos luchando tipo lucha greco, no sé, algo así podría ser. Bien, ¿tú qué opinas, Ron? Bueno, algo muy similar, pero claro que ya dependería mucho del tema, del sistema que practica cada persona. Pero si lo aplicamos al tema de Kenpo, netamente, obviamente hay que saber defenderse, tanto sea de una patada que puede ser, por ejemplo, que es obviamente una patada que vaya a ser penetrante, pero estamos hablando que tiene una distancia larga. ¿Cómo sería diferente de un uppercut que ya es una pelea cerrada y que ya vas a tener que diferenciar ya en un bloqueo, ¿no verdad? Contra una distancia corta. Eso básicamente yo lo veo de esa forma, ¿no? O sea, son dos tipos de combinaciones de lucha, básicamente. Más que eso, serían dos puntos de vista, porque cuando uno está peleando a una distancia, uno puede incluso mirar lo que va a ser el otro oponente, dice, ah, parece que me va a patear, parece que va a lanzar un puño, o va a coger un palo, lo que sea, porque hay como que más visibilidad. Pero en cambio, en situaciones donde las personas están cerradas, por ejemplo, un uppercut, no se ve, o un golpe de codo, o un arma incluso, no se ve. Para mí que son también dos puntos de vista en la pelea. Totalmente, si tú miras, por ejemplo, a una persona armada, digamos, con un stick, con un palo, va a tener mayor alcance, ¿verdad? Entonces tendrías que moverte en esa distancia. Entonces, para darle un poquito más de forma, ¿cuántas distancias de combate manejamos en Kemp? O dicho de otra manera, ¿cuántos range tenemos dentro del sistema Kemp? Que tenemos que aprender a manejar. Son cuatro, ¿no es cierto? Son cuatro, exacto. El primero es fuera de contacto, luego viene la distancia o el range de contacto, luego viene el de penetración y por último el de manipulación. Entonces, estos cuatro range o estos cuatro distancias son muy importantes manejarlas, porque van de la larga distancia a la corta distancia y viceversa. Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces una técnica de defensa personal, estás acortando las distancias. Y cuando haces la famosa o conocida como salida Kemp estás alargando la distancia. Entonces, Kemp hace una fusión de entrar y salir del espacio del oponente. El maestro Parker decía que cuando tú te vuelves un especialista en el manejo de las distancias o de estos cuatro range, puedes dominar el Kemp ya que puedes saber qué hacer en cada una de estas distancias. Entonces, es importante entender cada una de estas distancias para poder entender cómo combatir en larga distancia y corta distancia. ¿Ok? Cuando trabajamos en corta distancia, pues es mucho más fácil todo lo que es el contacto de penetración y el contacto de manipulación, ¿verdad? pero cuando estás en la distancia de contacto y no contacto, pues ya difiere un poco la metodología que vas a utilizar. Entonces... Ahí podríamos, perdón maestro que le corte, podríamos nosotros ahí, la experiencia también lo tiene el maestro Ronald porque sería como la especie de combate, ¿no? O sea, de dejar a un lado lo deportivo, sino el combate. O sea, cuando una persona va a combatir, está en fuera y también está en rango, ¿no es cierto? Para marcar un punto o lo que sea. Exacto, sí, básicamente cuando tú estás en una pelea de calle, por ponerlo un ejemplo, ¿no? Obviamente lo primero que tienes que mantener es una distancia larga porque no sabes si a la final el tipo está armado o no está armado. Ya, si el tipo no está armado y ya no queda otra que protegerse, cambias la distancia, ya entras a una distancia corta y salvo el caso obviamente como lo hablamos el otro día que ya no hay otra opción que el contacto, ¿no? Pero siempre hay que evitar. Exactamente, uno siempre tiene que manejar las distancias. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, el estudio de las distancias es muy importante en el sistema Kempo ya que lo trabajamos todo el tiempo, quizás de manera consciente o inconsciente lo puedes ir midiendo a través del manejo de los stents o de las posiciones, a través de los food maneuvers and body maneuvers o de los las maniobras del cuerpo y las maniobras de los pies. Entonces, tenemos una gran categorización de maniobras tanto de pies como de cuerpo que nos permite interactuar dentro de estos cuatro range o dentro de estas cuatro distancias que es muy importante. Entonces, ahí hace hincapié Mr. Parker en entender que cada posición combinada con un body maneuver o un foot maneuver tiene un efecto preciso dentro del cuerpo del oponente. Entonces, muchos piensan que el Kempo todo es manos y acá y acá y acá pero en realidad el trabajo principal en el que se debe enfocar un Kempoista es en el trabajo de pies en las posiciones. Si no tienes buenas posiciones pues estaríamos rompiendo la primera regla de la defensa personal que estableció el señor Parker como establece tu base. Si no logras establecer tu base pues no puedes defenderte. Vas a ser más vulnerable. Entonces, la razón de ser de las posiciones porque tenemos tantas posiciones en Kempo que otros sistemas de defensa personal no manejan y no usan posiciones porque ellos dicen que es más natural o más fácil hacerlo. Pero en el sistema Kempo manejamos cierto tipo de posiciones y posiciones especializadas que tienen una razón de ser. Entonces, cuando tú te especializas y recalco esta parte te especializas en comprender y manejar las posiciones estás teniendo la primera parte del sistema Kempo que es establecer la base. Una vez establecida la base puedes ir construyendo el castillo o el edificio o la casa, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, establecida la base la puedes maniobrar hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y si tú como ven Kempo ahí estoy aprovechando el logo de Ronald que ves ahí está el patrón universal. Entonces, tienes que aprender a moverte en esas direcciones. Más adelante hablaremos ya sobre, en profundidad sobre el patrón universal, pero es importante que tú entiendas cómo las formas, por ejemplo, te ayudan a manejar estas cuatro ranges de una u otra manera. Es por eso te digo que tienes que especializarte y estudiar en esto, ¿de acuerdo? Ok. Vamos, claro, hasta ahí. A nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, por favor, déjenos sus comentarios, mensajes y les estaremos dando respuestas a los mismos lo antes posible. Ok. Diego. Pues, hasta ahorita estamos bien y pues, básicamente con esto de las distancias que usted decía, maestro, de larga y corta, claro, o sea, es tener esa capacidad de poder aprender a mover las piernas. Pedro. Perdón, disculpa que te interrumpa. Digo, y más que todo, o sea, tienes que tener súper claro este tema de la distancia en los movimientos porque es la mejor forma para que, más que todo, si hablamos netamente del Kenpo, los chicos o los alumnos a la hora de practicar las técnicas, comenzando por las técnicas del programa, obviamente, qué sé yo, por poner un caso de Leysor, la primera de amarillo, ¿no, verdad? Tienes que coger, mantener la distancia corta y larga al mismo tiempo, básicamente, y rematar. porque se trata de un agarre, ¿no? Por poner un ejemplo, ya, y así en adelante, en todas las técnicas en adelante, desde Fisor, Thunderhammer, se posiciona mucho el tema de los pies y, obviamente, la distancia larga y corta en todas nuestras técnicas. Sí, totalmente, fíjate, aprovechando el ejemplo que tú pones de Leysor, ¿en qué range está? ¿en qué rango de distancia está operando Leysor? De una distancia corta, porque se trata de un agarre. Ajá, y en los cuatro ranges de Kenpo, ¿en cuál estaría? Cuatro ranges de Kenpo, estaría. Ahí si no le entiendes. fuera de contacto y manipulación. ok, ok, sí. ¿En cuál de las distancias estaría el agarre? Desde contacto y manipulación, no, manipulación, contacto y distancia. Y penetración. Y penetración. El de manipulación, porque te agarra y te puede jalonear y tinoñar, te puede manipular. Ajá. Pues aquí hay que entender muy bien qué significa manipulación en Kenpo. Entonces, para los que nos escuchan y nos miran, definan, en los Infinity Insights se encuentran algunos conceptos donde ustedes van a poder entender qué quiere decir Mr. Parker con manipulación y en la enciclopedia del Kenpo también. pero básicamente es la sujeción que tienes y que tú puedes controlar y dominar a un oponente. Entonces, siendo la primera distancia del agarre desde control de manipulación, ¿qué es lo que tú haces primero en la técnica de la Swerve? Agarrar. Exacto. Entonces, pones control sobre la manipulación tú también manipulando. Manipulación de mano. ¿Se entiende? Luego, ¿qué haces? Das un paso hacia atrás generando ¿qué? El siguiente range. Exacto. Que sería el range de distancia. Fuera. Pero si estamos en manipulación en el siguiente range. ¿Cómo es? Ahí sí se me fue el nombre. Penetración. Penetración. Perdón. Exacto. Entonces, cuando tú haces esto, puedes golpear. Y luego, cuando haces el siguiente movimiento, estás en el range de penetración, manipulación. ¿Te das cuenta? Estás funcionando en S. Serían básicamente dos ranges que estamos manejando solo en Delay Sword. Entonces, fíjate como de una corta distancia se va ampliando, pero todavía estás en un rango de strike o un rango de golpeo que puede entrar o salir el golpe. Y te vas alejando, por eso, cuando agarras y te das el paso hacia atrás y haces el hammer en el bíceps, estás generando la distancia que necesitas para poder ejecutar tu siguiente movimiento. Entonces, por eso se llama Delay Sword que se traduciría como la espada que llega tarde. ¿Se entiende? De ahí viene el nombre Delay Sword porque como estás aquí, te vas hacia atrás, golpeas, pateas y al final llega la mano espada o el hand sword es por esa razón que se llama Delay Sword la técnica. ¿Me explico? Entonces, te va dando cómo manejar estos cuatro range. Una pregunta por ahí para ustedes dos maestros. En un combate, digamos así, entre estos dos rangos que están en el decálogo en especial, ¿cuál es el más práctico para salir un poco ileso? ¿El de la distancia larga o la distancia corta? Tienes dos puntos de vista. El primero, ¿qué tuvo que suceder para que tengas que defenderte? Ya. O sea, ¿qué fases te volaste para que entres en la parte de combate, en la parte de la defensa personal? Tuviste que cometer alguna falla en tu prevención para terminar teniendo que usar la defensa personal. Entonces, la distancia larga falló porque acuérdate que las distancias no solo son físicas, también tendrías que analizar el plano mental, mantener la distancia mentalmente. O sea, no quiero problemas. Como dicen los amigos de Norteamérica, take it easy, calm down, no quiero problemas. y si pasaste de esa fase, pues algo falló, que tuviste que llegar a defenderte. Entonces, ¿qué pasó que permitiste que el tipo o el agresor entre en tu rango de seguridad o tu perímetro de seguridad, como yo le digo, para que te agarre? Ahora, cuando tú estás en un combate, por ejemplo, un combate deportivo, los dos tienen las posibilidades de atacarse, uno de un lado, el otro lado, fight, y el que llega más rápido, cierra más rápido la distancia, va a impactar y va a marcar primero el punto, ¿verdad? Que ese es básicamente el juego del deporte de contacto. Llegar lo más rápido posible y marcar y evitar que te marquen dos pegas, sales, y estás en este contacto. Entonces, fíjate cómo en el deporte de contacto te enseñan a manejar los range, pero sin conocimiento de causa, simplemente es como, ah, haz esto para que marques el punto rápido, pero si a un deportista le enseñas las bases del campo para que lo aplique a su arte marcial o a su sistema deportivo, va a volverse mucho más diestro y mucho más sabe, porque va a saber qué hacer y por qué lo hace. Pues básicamente ese sería mi punto de vista. Sí, maestro Ronald, usted, ¿qué opina? La verdad es que igualito como acaba de mencionar ahorita el profe Roberto, ¿no? O sea, depende también las dos situaciones, como él dice, una cosa de la calle y otra parte de la deportiva, aunque en la calle preferiría la distancia larga, o sea, tienes más chance obviamente a visualizar con qué te pueden atacar y si te metes no o me voy, así de sencillo. En cambio en la parte deportiva sí, se depende, repito, depende mucho el estilo, depende mucho el sistema, la gente que pelea wushu, los que pelea ante cuando, los que pelea skin boxy, diferentes categorías de skin boxy, porque hay lowkey, K1, o incluso la gente que pelea MMA, ¿ya? Y creo que depende mucho también, creo que la parte más principal que depende mucho del peleador, y hay peleadores, proponer un caso, un peleador callejero, no está viendo la distancia, el peleador callejero te pelea cerrado y te va a buscar pelear cerrado, en cambio en una competencia deportiva normalmente se maneja la distancia y como dice Roberto, o sea, buscas el momento preciso para que llegar y tocar el punto, o sea, si es que peleas al punto, si es continuo, obviamente vas a ganar, vas a tener que medirte entre distancias cortas y largas a cada rato y continuamente cuando son peleas por tiempo, digamos que tienes minuto y medio el primer round, dependiendo obviamente de la categoría y el tipo de combate, eso por verlo así, y en cambio por poner la parte que creo que a todos nos llama la atención o a algunos les gusta a otros no, el tema de MMA, en MMA como dice el nombre Mixed Martial Arts, Artes Marciales Mixtas, van gente que hace mucho grappling, Jiu Jitsu, Mutai, que es por lo general y muy pocos son tradicionalistas del karate metidos en este rango, ¿no? Para karate, bueno, karate combat que es otra una categoría nueva que hay de combate que se está haciendo comercial, pero bueno, volviendo al tema de los MMA, normalmente cerrado, se te pegan y muy común verlos que se ponen frontal, no es normalmente como en otras artes como en nosotros que con una pierna atrás y manteniendo la distancia, ellos casi siempre van a estar frente a frente y es su forma de pelear, ¿por qué? Porque ellos están esperando, obviamente, ganar una distancia corta para coger y proyectarse a hacer grappling y llevarte al piso. Normalmente eso es lo que más he visto o diría yo que se ve en este tema de las distancias cortas y largas dependiendo del tipo de pelea. Por ejemplo, a mí, a mí en lo personal, a mí me parece más seguro la distancia corta. ¿Por qué? Porque uno básicamente está en una posición también de ventaja sobre el oponente. Si uno sabe algunos puntos vitales, entonces, supongo que alguien viene y me quiere golpear, o me abraza, me quiere botar al piso, qué sé yo. Entonces uno sabe por dónde puede uno también defenderse. Porque en cambio, si le doy más distancia, por ejemplo, si una persona excede kickboxing, eso está bueno. claro, porque el tipo sabe distancias largas. Entonces ahí sí, muévase. Ahí te encontré, digo. ¿Y por qué? El kickboxing, si bien es cierto, uno está acostumbrado a ver el tema que coge y saca una side kickback. Pero lo que más pelean ellos, perdón, lo que está mucho en sus bases es el tema de las patadas bajas. Entonces, si te toca alguien kickboxing, te va a querer barrer o mínimo te va a dar fuerte en el muslo para reducirte. Y lo sacan, no, espérete, y te lo sacan desde una distancia corta, no es seriamente larga. Digo eso por experiencia. Es que para poder generar una patada necesitas espacio, pues. Por ejemplo, ¿cómo? No, o sea, digamos que estás aquí. Simplemente lo que hacen es acondicionar su cuerpo. Es como cuando nosotros acondicionamos el cuerpo en campo para hacer movimiento de cintura, de cadera, en el caso de las chicas, qué sé yo, para hacer Thunder Hammer. Lo mismo ellos, en peleas cortas sacan patadas internas como externas. O sea, te patean dentro de la pierna como externamente. Y eso le llaman low kick. La low kick no necesita sacar la pierna desde atrás. Claro que si la sacas de atrás la vas a sacar con harta potencia, pero basta con que estés bien cerca y te peguen un patazo. Y no vayamos tan lejos. Un rodillazo. Un buen rodillazo en el muslo es como los jugadores de fútbol. Si has visto que ni medio los tocan del muslo, bueno, claro que hay los dramáticos, no, que se van al piso y un poco más y llamen la ambulancia y solo lo topó, ¿no? Pero cuando ya peleas, o sea, obviamente, así sea de forma deportiva, un buen patazo al muslo y si no tienes bien acondicionadas las piernas a absorber ese tipo de impacto, obviamente, te lleva al piso. Por mi lado, o sea, porque eso es algo que sí practico mucho con los chicos, los que son más que todo para combate, ¿ya? Ellos tratan de pelear en distancias largas, que es muy tradicional, pero en distancias cortas, coger, y cuando vamos en este tipo de combates y que son peleas que son cortas, me refiero a decir, ¿ya? Tienen que sacar mejor manos posible tuyo en ese momento para ganar mayor cantidad de puntos. Pero repito, o sea, para mí es más fácil. Yo sé, para ti. Más agradable, más que agradable, me parece más seguro para mí, la distancia corta. Entonces, si cuando uno empieza una confrontación y uno le da espacio a alguien, pues ya le dio tiempo. Por ejemplo, estás, eso me acuerdo de un profesor que dijo hace tiempo atrás, se suben los famosos carameleros, que es solamente una apariencia, en el bus, ¿no? Los vendedores ambulantes. Y entonces me decía este profesor, la típica de que se te acercan y demasiado cerca, entonces te quieren obligar. Entonces, este profesor iba así en el bus y se le acercan. Obviamente él está de pie, está con las ingles casi a la altura del hombro y entonces le dijo, si no me compras, te espero abajo. Este profesor, lo único que le hizo fue así, como las ingles de él estaban aquí, le dijo así, le mostró los genitales, inténtalo, le dijo. Y el tipo se retrocedió. Claro, entonces, de base a eso yo decía, claro, o sea, por ese lado la distancia corta como que te da un poquito más de ventaja. No podemos decir que va a salir bien parado, pero sí te va a dar una cierta ventaja. Exactamente. Ahora, cuando lees la primera línea, Ronald, otra vez, por favor, de cálogo. Un campoyista completo debe tener la capacidad de pelear en distancias largas, distancia corta, bloquear, controlar. Está ahí, está ahí nomás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por mi lado, bueno, ya la distancia larga, distancia corta, ya lo hablamos. Y bloquear y controlar, obviamente, sí. Dice, debe tener la capacidad. No dice si te gusta o no te gusta. No dice si tienes la preferencia. Te dice que debes tener la capacidad de combatir en distancias largas y cortas. Entonces, debes conocer cómo funciona la una y cómo funciona la otra. Dejando de lado los gustos, porque aquí en la defensa personal no se trata de que a uno le guste o no le guste. Se trata de que puedas manejar la situación de mejor manera. Entonces, te cuento una anécdota súper rápida. Una vez el señor Parker dando un seminario tenía este tipo de conversación que estamos teniendo ahora. Y también, obviamente, como lo que pasó ahora. Puntos de vista, puntos de vista, ¿verdad? Entonces, y todos son muy buenos y respetables. El señor Parker dijo, bueno, tu campo, la medida en la que vas a ver si tu campo es funcional es si funciona dentro de una cabina telefónica. Entonces, cuando hagas campo dentro de una cabina telefónica, entonces puedes ver que tu campo está siendo funcional. Y ahora, maestro, y la pregunta, ¿y lo que hay aquí en Ecuador no hay eso? Pero tienes es buses, tienes los metros, tienes las en el ascensor. Exacto, entonces estás dentro de un espacio reducido. Sabes que yo justo, perdón, disculpe que le interrumpo yo, en base a ese ejemplo, dime si me acuerdo de ese comentario en alguna parte del libro, creo que menciona este tema. Yo hago un jueguito con mis alumnos, tengo unos tatamis que a veces me sobran, y le hago el dibujo, o sea, hacemos, el ejercicio le llamamos justamente el ascensor, cogemos cuatro tatamis y cuatro chicos ayudan a mantenerlo alrededor, y ponemos a dos chicos en medio, ok, en este espacio que es exactamente un metro cuadrado, no pueden salir ni pueden entrar nadie, entre los dos, cinco técnicas, escojan cualquiera de ustedes, y al principio de los más novatos pide el ataque, el otro simplemente hace la defensa, ya en los más avanzados, con nombre, qué sé yo, Cacture Twins, por poner un ejemplo, ya, entonces se vira, agarra el cabello, y en ese espacio tienen que trabajarlo, y esa es la forma, como dice el maestro, y como se cuenta la historia, creo que es la mejor forma en la cual uno aprende a trabajar en espacios cerrados, ¿no? Tal cual, entonces, acuérdense de especializarte manejar las distancias que ven por los cuatro range, y acuérdense de volverse expertos en cada uno de ellos. Es como me hiciste, perdón que corté, es la película Ithman, la primera, creo que es, cuando pelea con un tipo, vienen con la mujer y no sé qué, y está en un ascensor y aparece el tipo, y el propio Ithman, creo que alguna es la vez, y es increíble porque empieza, le cuida tanto a la mujer y le sigue pegando al otro, o sea, es increíble ese centro. Entonces, se dan cuenta la habilidad que hay que desarrollar, la habilidad que tenemos que mantener, la habilidad que tenemos que superar también. Como bien dices, la película te muestra y te enseña una de las habilidades necesarias para los que tempoístas. Y esa es la parte más importante y hermosa de este arte. ¿Ok? Entonces, tenemos esa parte clara, creo yo, de lo que es el manejo de las distancias largas y cortas, ¿verdad? Así es. Ya vamos con la primera línea. Vamos con la siguiente parte, por favor. Ok. Solo por recordar, un tempoísta completo debe tener la capacidad de pelear en distancias largas, distancias cortas, bloquear, controlar, golpear con todo el cuerpo, romper huesos, dislocar articulaciones, derribar y pelear en las tres dimensiones. Hasta ahí. Con las manos. Ah, ok. Listo. Hasta ahí. Entonces, ¿qué entendieron con esa primera, con esa segunda parte? que hacer eso en distancias cortas y distancias largas está bien. Interesante. ¿Sí? O sea, romper huesos en distancia corta, porque a veces uno necesita tomarse la distancia para poder tomar viada, no sé, o sea, el bloquear también, o sea, por ejemplo, cuando hay técnicas de Kenpo donde se asemeja como que estás con un boxeador, ¿no? Derecha, izquierda y inmediatamente la persona que hace la técnica ya está adentro, ¿sí? Y bloquea y sigue y sigue adentro, 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 adentro. Sí, entonces, ¿sí? O sea, ¿qué te dice? Es que el Kenpo está debe aprender a bloquear, controlar y golpear con todo el cuerpo. ¿Cómo sería esa parte? Bloquear, controlar y golpear con todo el cuerpo. El señor Parker desarrolló una serie de estrategias para que tú aprendas a hacer cada una de esas cosas. Claro, eso es en el programa. Exactamente, está en el programa. Las técnicas no solo son requisitos para hacer su grado, no solo son muestras de defensa personal, las técnicas son casos de estudio del movimiento, son casos para estudiar. Mr. Parker decía casos de estudio del movimiento, entonces, cuando tú aprendes, por ejemplo, Long Kimono, ¿qué estás aprendiendo? Agarra. ¿Pero qué más? Estás saliendo en la parte externa del oponente, tienes que... Luxación. Ajá. Luego de eso tienes que... Estás golpeando la... ¿Cómo se llama? La profundidad, luego la altura, le ganas la... O sea... Pues fíjate... Básicamente está justo lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Exactamente. Lo primero que te enseña es a bloquear. ¿Qué bloqueas? Un agarre. Primero bloqueas el agarre. Después, ¿qué haces? Controlas el agarre. Ajá. Luego de eso, ¿qué haces? Luxación. Haces una luxación o una ruptura o una ruptura de hueso. Rompes el codo. ¿Verdad? Pero para poder romper el codo, ¿qué necesitas hacer? Usar todo tu cuerpo. Claro. Pues aquí intervienen dos conceptos súper importantes que están dentro de la técnica Long Kimono. Cuando hago el movimiento hacia atrás que analizamos en Delay Sword, se aplica el mismo principio, pero por el otro lado, de generar distancia, control de la manipulación, generar distancia. Pero si te fijas en Delay Sword, vas hacia abajo en la parte interna del brazo y en Long Kimono haces todo lo opuesto. Todo lo contrario. Vas hacia arriba. Entonces, fíjate como dos técnicas te enseñan dos cosas diferentes. La primera te enseña a golpear en un punto vital como el bíceps para desarmar al oponente y la segunda te enseña cómo romper un hueso o crear una dislocación para poder controlar al oponente. Entonces, al momento que haces tu Long Kimono estás aplicando dos principios muy fundamentales y que deben dominar las técnicas de rupturas de huesos, que es el fulcrum y el Everance. Entonces, cuando manejamos el fulcrum y el Everance, podemos aplicar más fácilmente la técnica Long Kimono. Perdón, maestro, ¿esos términos que usaste de poder hablarlo en criollo, por favor? El fulcrum se traduciría como catapulta y el Everance se traduciría como apalancamiento. ¿Afincamiento podría ser también? El término es apalancamiento. Ah, ok. El principio de la palanca. Ok, ya. Sí. Gracias, maestro. Sería como asegurar más que nada. Ah, ok. Sí, ¿me explico? Sí. Entonces, cuando manejamos estos dos principios, estamos aprendiendo en cinturón naranja, fíjate lo poderoso que es el sistema KEMPO que en tan solo cinturón naranja está enseñando estos casos de estudio del movimiento. Obviamente, estamos hablando ya de un estudio más profundo. No estamos hablando simplemente de ah, es una técnica y hago ta, 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 pum. Listo. O sea, que es un estudio eh, ¿cómo se llama? Ah, detallado de lo que se está haciendo. Entonces, tienes dos, los dos lados de la moneda, Delay Sur y Long Kimono. Obviamente, podríamos dar explicaciones más científicas, técnicas, pero no es el propósito de esta plática. Simplemente es que tengas la capacidad de observar y visualizar el potencial que tienes por descubrir dentro del sistema que no es simplemente hacer o dibujar una técnica. ¿Me explico? Eso lo hace cualquiera. No necesita mucha ciencia. Exacto. Pero entender lo que hace y por qué lo hace es otra cosa. No sé si respondí su pregunta. ¿Sí? Sí, por mi lado, sí, está súper claro. Es que todo es, uno tiene que tener, digamos, si vas a enseñar Kenpo, vas a ser un profesor de Kenpo, tienes que tener las bases claras de lo que le vas a enseñar a tus alumnos. No es que solamente agarra, coge, chequea y todo lo demás. O sea, tienes que decirle el por qué chequeo y por qué tomo la distancia y por qué hago la luxación, por poner un ejemplo de la técnica anterior. Exactamente. Entonces, ahí está lo que se cumple, lo que te digo en el catálogo. Este catálogo es la extrapolación de las enseñanzas de todo el programa Kenpo. El decálogo, maestro. Ajá, todo el decálogo es una extrapolación, o una síntesis en 10 puntos de lo que es el sistema Kenpo y la estructura de su programa. Entonces, después te dice que después de bloquear, controlar, golpear con todo el cuerpo, rompes huesos, dislocas articulaciones, derribas, derribar y pelear en las tres dimensiones. Ahora, imagínate, vamos a la parte de derribar antes de entrar en las dimensiones, en las dimensiones es un tema muy interesante. Si le vuelves a leer, Ronald, solo hasta la partecita de dimensiones, porfa. A ver, un Kenpo, vuelvo y repito todo por si acaso para la gente que recién se conecta. Un Kenpo y está completo debe tener la capacidad de pelear en distancias largas, distancias cortas, bloquear, controlar, golpear con todo el cuerpo, romper huesos, dislocar articulaciones, derribar y pelear en las tres dimensiones. Con las más... ¿dónde tendremos a derribar? ¿Dónde te especializas en derribar? Dentro del sistema Kenpo y del programa Kenpo, por supuesto. ¿En grados o en formas? Lo que tú... Lo que se te venga primero a la mente. Por ejemplo, te enseño bastantes en la forma cinco, las derribadas. Y también en la short tres y long tres, también, es el preámbulo. Y en las formas cinco es donde ya te enseñan completamente a manejar todo lo que es derribos, barridas y todo eso. Bien. ¿Tú qué opinas, Rona? Yo diría que derribar principalmente en posiciones. Si uno tiene una buena posición y está cerca del otro, o sea, y el otro está mal parado, simplemente con posiciones lo puedes hacer caer al oponente. Sí, las posiciones son una herramienta que usas para derribar, sí. Sí. ¿Pero dónde comienza la enseñanza de los derribes? Las enseñanzas de los derribos. No sé, es que estoy tratando de analizarlo mucho yéndome por el tema de de Yuditsu, o sea, y es simplemente cuando el otro se balanza y tú tienes chance de desviarlo o incluso, por ejemplo, un portón de... Sí. ¿Dónde el parque comienza a trabajar los derribes? ¿En qué técnica? Que es muy famosa y popular. Una, cuando vas con matrimonio con la gravedad haciendo Thunderhammer, diría yo. ¿Dance of Death le sirve, maestro? Claro, también. Hace la muerte, también. En Dance of Death te comienza a enseñar cómo derribar. no es sólo, fíjate que no es sólo hacer la técnica, sino veamos un poquito atrás, eh, tras escena, como decimos normalmente, la técnica. Entonces, te enseña cómo entrar y derribar a un oponente. de adelante, de front to front o face to face y entras, bloqueas y lo derribas. Entonces, ahí aplicas los primeros principios para derribar a alguien. ¿Ves? Entonces, lo debilitas pegándole un Rich Hand en los genitales o un golpe de canto de mano invertido, como quieran traducirlo. Perdón, es que como es American Kenpo, la terminología está más en inglés, es más fácil que en español. Entonces, haces el Rich Hand y luego cambias, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿ok? Muchos maestros lo hacen de diferente manera, todas están bien, todas funcionan, pero te muestro como yo lo hago, ¿ok? Haces el Rich Hand, empujas el hombro, agarras la pierna y cambias el balance del cuerpo del oponente, agarras, metes el codazo en el externo, cruzando la pierna y derribas, ¿verdad? Básicamente, es la forma en que la mayoría lo hacemos. Al ejecutar esta maniobra, te enseña primero a derribar. Luego, continúa y ¿dónde está la siguiente parte de este Rich Hand? perdón, de este método de derribo, ¿dónde te enseña el opuesto de ese método de derribo? ¿Lado opuesto? No, ahí sí, me doy. ¿Lo opuesto de adelante? Ah, controla, llevas hacia adelante. Sí, pero lo opuesto de adelante es atrás, ¿verdad? Claro. ¿Dónde te enseña a derribar de manera posterior? No me acuerdo el nombre, pero ya me imagino cuál es. ¿No es la primera de Cinturón Café? No. No. Muy. ¿Se acuerdan de una técnica? ¿Qué? ¿Amarillo? ¿Qué? ¿Cactor Twin? ¿Sí? No. No, ese no es, no. El tortuín es hacia abajo, perdón, hacia adelante. La última técnica del cinturón era, porque algunos la aprenden por números. Que está incluso en la forma corta. Cruishing, en la larga. Cruishing wings, algo así, alas chocantes. Crashing wings, exacto. Crashing wings, crashing wings. crashing wings. A romper aquí y cruzas la pierna y está el segundo método de derribo. Es abrazo de oso por detrás y las manos libres. ¿Se entiende? Entonces, te va enseñando métodos de derribo. No solo es el hecho de ah, crashing wings y ya. Pues, fíjate lo que está entre líneas. No sé si me voy explicando. O sea, maestro, por ejemplo, en las técnicas de derribo tiene que haber derribo. O sea, aunque parece demasiado obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo. Por ejemplo, lo que menos se ve. Sí, o sea, lo que ahorita acabas de decir con, por ejemplo, con crashing wings. Claro, a veces uno solamente se queda en la parte de, tú dices, ta, 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 ya, y el otro ni se cayó. Simplemente fue uno más rápido y cae. Claro, pero la intención no es esa, sino enseñar a cómo derribar a alguien desde atrás. Exactamente. Ok. Fíjate cómo ese pequeño pedacito de la frase del decálogo que te dice controlar, golpear con todo el cuerpo, romper huesos, dislocar articulaciones, derribar, derribar y pelear en las tres dimensiones. Entonces, fíjate cómo es tan importante esta parte de pelear en las tres dimensiones. Entonces, cuando uno habla de dimensiones, le voy a decir lo que me dicen siempre la mayoría de Kenpo Isles con los que hablo. Altura, anchura, profundidad. Perfecto. Tenemos las tres dimensiones y ¿qué vas a hacer con eso? Dominarlo. Como que en Poista, si no sabes lo que es una dimensión primero, no sabes cómo funcionan las dimensiones, no sabes cómo interactúan las dimensiones, no sabes cómo cambiar o transicionar de una dimensión a otra, pues no estás haciendo verdaderamente Kenpo. Simplemente haces mímica. imitas los movimientos de tu maestro o del líder de tu organización, etcétera, pero no estás haciendo verdaderamente Kenpo. Porque no estás estudiando y comprendiendo el sistema. Un Kenpoísta debe mirar dimensiones. un Kenpoísta debe trabajar en las dimensiones. Solo como un dato para que tú sepas y tengas como una idea, entre dimensión y dimensión hay espacios muertos. Entonces, esos espacios muertos uno tiene que conocerlos. Por ejemplo, maestro, un ejemplo de eso entre dimensión y dimensión y espacio muerto, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, tomando la idea de la técnica crashing winds. Ya. ¿No es cierto? Cuando tú haces el zig step o el zig zag step también le conocen, cuando haces este movimiento, muchas de las veces cuando haces el movimiento dejas el espacio libre entre tu cadera y la cadera de tu oponente. ¿Me explico? Entonces haces esto y cuando transicionas a esta parte y mandas el pie hacia atrás en zig zag, ese espacio que queda entre tu cadera y la cadera del oponente es un espacio muerto o un dead gap se dice en inglés, un gap muerto o un espacio sin utilizar. ¿Se entiende? Entonces, esos espacios muertos entre dimensiones, si tú no lo sabes usar, va a jugarte Barcelona, como decimos nosotros. Te va a jugar en contra. Entonces, es muy importante entender cómo tú manejas las dimensiones. ¿De qué están compuestas las dimensiones? Entonces, solo para darte un dato, las tres dimensiones y el dibujo que tenemos que es el patrón universal, está compuesto de nueve planos, pero estos nueve planos son nueve secciones de dimensiones. Pero eso ya es un tema un poco más profundo para explicar el patrón universal, pero solo como para que tengas una idea de lo que se trata esto. ¿Sí? Es muy, muy importante entender qué es lo que hacemos como que empolistas. No solo es golpear y patear, eso lo hace cualquiera, ¿de acuerdo? Claro. Pero cuando tú tienes el control de las dimensiones, vas a tener movimientos exactos. El maestro Larry maneja estas dimensiones y sus movimientos son muy precisos. Él tiene la habilidad de ponerte y posicionarte de tal forma que te puedes seguir pegando. Esa es una capacidad que él tiene o desarrolló de ponerte y colocarte de tal forma que puedes seguir fluyendo sus movimientos. Entonces, si tú miras el concepto de Kenpo que te dice Kenpo es un flujo sin fin de movimientos. ¿Cómo hago para que se cumpla este concepto de que el Kenpo es un flujo sin fin de movimientos donde cada acción genera una reacción en el cuerpo del oponente? Entonces, todo el mundo sabe eso. Creo que todos los que vimos el arma perfecta sabemos el discurso que se da al inicio del Kenpo es un conjunto de la 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 ¿verdad? Eso es un concepto que dice el señor Parker es un concepto es una definición descriptiva del sistema Kenpo pero ¿lo has estudiado en profundidad? ¿lo has filtrado en profundidad? Estamos hablando que es una película de que se lanzó al aire en el año 90 del 90 ¿cuántos años han pasado? Uf 34 años maestro ¿alguna vez te has puesto a pensar yo la he visto como 10 veces la película pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en el concepto que te da el señor Parker ahí en la introducción de la película? Ahí te dejo ese detalle solo como para que vayas en el Infinity Insight en tu Kenpo Sí porque solamente cuando aparece la película uno quiere moverse como James Pickman Punto Exacto Y es taran tan tan taran tan ya The power snap I have the power Ya Se siente ¿Se entiende? Sí Sí Entonces solo eso hace un Kenpo nada más ¿Nada más? Sí Nada Cualquier cosa No es No es nada del otro mundo ¿Te explico? Entonces el ser Kenpoísta el señor Parker era un un buscador incansable de aparte de buscar lo mejor para la defensa personal era un buscador incansable de los métodos de enseñanza y transmisión del arte Entonces el ministro Parker siempre se preguntaba ¿Cómo puedo hacer para que esta información llegue a mis amigos alumnos discípulos y que esto se pueda mantener en el tiempo y en el espacio? Imagínate nosotros no lo conocimos al señor Parker y estamos hablando de su obra y ha pasado de los años cincuenta al tiempo actual no se ha desarrollado ni el sesenta por ciento de la capacidad y del conocimiento del sistema que hemos Permítame saludar a unos amigos que nos escriben a José Parra Saludos José Qué gusto que te conectes a William Herrera Dice a ver está mostrando dice saludos a todos los maestros excelente programa muy interesante saludos hasta Guatemala William gracias por conectarte un placer compartir contigo y que estés mirando esta transmisión cualquier duda o pregunta que quieras formular con todo gusto aprovecha ahorita es gratis así que háganle entonces fíjate cómo el tema de las dimensiones cambia todo todo el punto de vista de todo lo que hemos hablado se condensa en el tema de las dimensiones entonces este es un tema que nos tomaría fácil 24 o 25 horas de estudio continuo para entender todo el patrón universal y las dimensiones pero quiero que te quedes con la idea de que como tempoísta debes enfocarte en manejar las distancias largas y cortas ya estamos hablando de dimensiones en bloquear controlar golpear con todo tu cuerpo romper huesos deslocar articulaciones derribar y pelear en las tres dimensiones ¿cómo sería esto de pelear en tres dimensiones? ¿qué se les ocurre? cuéntenme mis amigos ¿cómo sería pelear en 3D? ahí pues sería siga maestro siga después de déjame ver si me sale es que quería compartir también comenten cómo sería pelear en 3D cómo sería pelear en tres dimensiones a ver si sale se ve el archivo compartido no maestro eso ahí ahí eso 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 ese mérito chévere pues ahí tenemos parece parece un átomo ajá básicamente yo en base a lo que pregunta el CC Roberto tienes que tener tu visión la visión obviamente de uno como que empollista ver todo tu entorno tanto alto como dice bueno las tres dimensiones alto ancho y profundidad sí pero verlo desde todas las ópticas incluso si uno lanza un golpe o sea obviamente hasta dónde puede llegar ese golpe si lanzas una patada o sea cómo puede salir y de qué ángulo va a salir diagonal lateral frontal de hacha ya yo creo que esa es la forma o sea básicamente y hay una parte que es la parte trasera la zona oscura que esa también muchas veces la gente no la toma en cuenta bien sí tú Diego o sea lo que lo que decíamos al principio o sea cómo puedo pelear en las tres dimensiones o sea yo eso sí por ejemplo se me ocurre utilizando foot maneuvers o sea movimientos de pies movimientos del cuerpo ¿no es cierto? porque hay movimientos también que te ayudan básicamente a entrar salir estar arriba estar abajo por un lado por el otro o sea siento que por ahí sería uno estar en las tres dimensiones mucho mejor ¿qué más? ¿qué más? con toda confianza equivoques digan lo que piensas no pasa nada igual todos estamos aprendiendo acuérdense que esto no es que uno lo sabe todo no se trata de saber más o de presumir de lo que uno sabe se trata de compartir pero parte importante como decía el señor Parker es hacer las preguntas correctas que te guíen hacia las respuestas que necesitas entonces esto lo aprendí del maestro Larry cuando llegó por primera vez a Ecuador él usaba un arete en forma de pluma por ahí tengo la foto ¿y por qué usa arete? ¿por qué usa botas? ¿y por qué se peina al lado derecho maestro? entonces si te preguntas o haces preguntas que te dejen perplejo por no decir otra cosa esa pregunta ¿cómo va a mejorar eso tu quema? entonces ese es el tema si tú no preguntas y no formulas las preguntas correctas que te den a ti una nutrición para tu quema para tu mejoramiento personal como tiempoísta y vas a preguntarte que por qué utiliza el guí roto o por qué el cinturón está desteñido o por qué usa no usa el guí y usa camiseta que por qué se peina de un lado o del otro lado por qué habla arrastrado y no habla clarito no sé ¿te explico? entonces cuando te pones a evaluar cosas tan tontas no tiene sentido entonces siempre hay que preguntar lo que te va a ayudar a nutrir tu campo y ahí sí nunca hay pregunta tonta si tú no entiendes un principio y un concepto pues simplemente tienes que decirlo entonces ahí tenemos el compresor dice Ronald perdón disculpe se cambió el video ¿está de miedo? ¿a cómo va a entrar? vamos a hacer un tema de trabajo no es un tema de la oficina que como estoy con esta máquina me llegan mensajes de la empresa el marketing el marketing cuando uno hace las preguntas correctas vas a tener las respuestas correctas entonces la pregunta es ¿cómo y escúchese bien tú vas a pelear en las tres dimensiones? haciendo las formas aprendiendo formas las formas te lo enseñan sí pero hay un poquito más ¿cómo tú utilizarías las tres dimensiones para pelear? porque estamos siempre hablamos y vuelvo y repito como para ilustrar mejor la respuesta altura anchura profundidad todos sabemos que existen las tres dimensiones todo el mundo lo sabe no hay misterio en eso ahora tú ¿cómo vas a usar esas tres dimensiones para defenderte? para atacar para deslocar para romper huesos para derribar para pelear en distancia corta o distancia larga o Williams también Williams nos comenta que también distancia media entonces ¿cómo lo puedo hacer usando las tres dimensiones? aprendiendo las técnicas las técnicas te dan exacto vamos bien por ahí una respuesta aprendiendo las técnicas ¿qué más? técnicas sería un método pero técnicas por Max Williams dice hacer sparring muy bien iba a decir lo mismo combate combate cerca ¿qué otra forma? visualizando imaginando al oponente todo tu entorno y uno ya llega a ser y ya llega a ser a telegrafiar realmente las el accionar del oponente casi aunque el concepto de telegrafiar no tendría sentido ahí porque telegrafiar significa otra cosa en Kenpo en Kenpo significa otra cosa telegrafiar bueno porque a veces uno piensa que telegrafiar es leer los movimientos del oponente pero por definición en Kenpo no es eso está en la enciclopedia de Kenpo pueden aclarar tener memoria muscular sí también Williams nos dice que es tener memoria muscular y que también pueden dirigirse al infinity insight número 2 que ahí también hay explicaciones gracias pero ven entonces como Kenpoistas tenemos que dedicarnos a hacer ese tipo de cuestionamientos y reflexiones para poder mejorar nuestro propio Kenpo déjale de lado lo que piensen los demás a ti no te importa es tu entrenamiento porque al final de cuentas es tu vida la que va a estar en peligro si es que no sabes defenderte y es tu vida la que vas a salvar si aplicas bien estos principios y conceptos sería también como más 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 también muy bien ese es otro ingrediente en resumen aprender todo el sistema y programa Kenpo ahí está la explicación estaba que pensaba en algo no sé mucho más avanzado algo algo rebuscado es que si hay más cosas pero la idea es que tú las vayas descubriendo por ti mismo que vayas escudriñando dentro del sistema que vayas avanzando a través del camino del dragón si ustedes recuerdan tenemos el saludo ¿verdad? este representa el tigre la fuerza física y este representa la sabiduría conforme pasan los años la fuerza física no es la misma de cuando tienes 20 que cuando tienes 70 pero la sabiduría en cambio se incrementa entonces ese es el camino del Kenpo se dice que de cinturón blanco a cinturón negro es el camino del tigre pero los danes o los grados de cinturón negro es el camino del dragón y hay mucha gente que tiene altos grados pero no ha recorrido el camino del dragón entonces esa es la diferencia no me haga picar la lengua no me haga picar la lengua no hablamos mal de nadie pero todos sabemos el plan no interesa lo que los demás hagan porque no estamos para ver lo que hagan los demás sino lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y quizás en un futuro podamos ayudar a alguien más que quiera ser ayudado pero el tema es cómo manejar las dimensiones pues cuando tú puedes comparar puedes diferenciar puedes o asociar el sistema KEMPO vas a poder comprender mejor las dimensiones solo con un ejemplo breve como para que vean de lo que estamos hablando Delay Sword Long Kimono Crossing Talon Twin Kimono Barry Mace después viene Glancing Spear ahí ya les dejo la idea como para que tengan para que vayan escudriñando como poder entender cómo pelear en tres dimensiones y en esas tres dimensiones tú puedas como siempre repetimos en este ítem en el tercer punto del decálogo de KEMPO ISTA que un KEMPO ISTA completo debe tener la capacidad de pelear en distancia larga distancia corta bloquear controlar golpear con todo el cuerpo romper huesos dislocar articulaciones derribar pelear en las tres dimensiones con las manos vacías y con armas ahí vamos como a la parte del remate de esta de este conversatorio permítame saludamos a nuestros amigos desde Chile Héctor Valenzuela saludos Héctor buenas noches gracias por estar conectado entonces ya se me fue el hilo en que estamos si me ayudas estamos en la última parte ya básicamente con las manos vacías y con armas usando cualquier recurso para defenderse y sobrevivir transitando entre uno y otro de manera dinámica y fluida exactamente entonces yo escuché alguna vez a un KEMPO y para decir que el sistema de armas de KEMPO no funciona que es mejor ir a aprender sistemas filipinos si quieres aprender a hacer cali o si quieres aprender a manejar cuchillos debes ir a hacer sistemas filipinos entonces yo me pregunto y te hago la misma pregunta que yo me hice si el sistema KEMPO es muy rico y basta en conocimientos manejos de dimensiones manejos de ángulos manejos de principios de poder manejos de de fuerzas de uso de las fuerzas de los oponentes y todo demás el Barrow Force ¿no tiene la capacidad de usar un arma? claro claro que sí o sea el otro Parker siendo el genio que fue ¿crees que descuidó esa parte? no solo es una pregunta de reflexión yo creo que no y más que todo yo creo que lastimosamente como se fue muy temprano no la tal vez no la expandió más dentro del programa porque las que son si hablamos técnicas de cuchillo ¿cuántas hay dentro del programa? las las vemos obviamente ya al final se fue se fue se le fue la luz se le fue la luz ok entonces ¿sabes qué maestro? estaba pensando que para poder nosotros entender este punto tres Parker hizo algo muy increíble para enseñar desde lo más básico ahora yo le hago esa pregunta maestro ¿cómo Parker fue haciendo para que el estudiante de Kenpo vaya entendiendo este tipo de habilidades o vaya adoptando estas habilidades y entonces ¿usted qué cree? fíjate que es una pregunta muy muy buena interesante cuando el señor Parker estudió con con Bruce Bruce Lee intercambiaban ideas ok y Bruce Lee decía para aprender Jeet Kune Do tienes que ir a practicar primero Taekwondo boxeo judo jiu jitsu sistemas filipinos y cuando hayas aprendido eso ven a buscarme para enseñarte Jeet Kune Do entonces ¿qué estaba haciendo Bruce? ya volvió volvió maestro bienvenido Roman de nuevo no sé qué pasó se resintió entonces mira por ejemplo nosotros en este aspecto es que Parker fue tan tan pedagógico en ese aspecto que para poder enseñar estos principios de distancia y todo eso él utilizó analogías porque si a una persona por ejemplo todo lo que estamos ahorita descubriendo lucubrando y todo eso entonces decirle a un principiante a una persona que tiene miedo a un puño que tiene miedo a un golpe decir tienes que entrar a golpearlo tienes que salir no por eso Parker hizo las analogías por ejemplo la tetera por ejemplo el desayuno almuerzo y cena por ejemplo la mesa de billar o sea para saber cómo tienes que usar tu energía tu cuerpo las dimensiones porque me acuerdo que en una char en un seminario de Larry del maestro Larry decía si usted quiere hacer una técnica perfecto pero lo primero que es lo que tiene que hacer para poder entrar a cualquier sitio abrir la puerta y entonces en un combate si usted no abre la puerta no va a poder hacer nada por más que usted sepa todos los 150 movimientos no sirve y entonces ahí me acuerdo en este momento de las analogías entonces maestro Parker usó todo esto estas analogías para que nosotros no se nos digamos así no se nos complique más porque entender esto de manera así crudita o sea es como que ay Dios mío que miedo y ahora como hago totalmente como empiezo ¿me entiendes? entonces esa es la genialidad de maestro Parker al inicio entonces a todos nos enseñaron eso de manera directa o de manera oficial o si no siempre estuvo implícito ahí pero sí obvio pero no se ve tenemos el mensaje de William dice tenemos que seguir trabajando y estudiando por supuesto muy buena en palos cortos cuchillos en la técnica cinco espadas y se adapta a la técnica correcto William muy bien buen comentario pues yo antes que se corte la parte de la mía lo que estaba diciendo es que lastimosamente Edgar Parker se fue antes de tiempo quien sabe hoy en día si todavía siguiera vivo o sea quiero más no hubiera más que otra parte tal vez él hubiera agregado al programa exacto más que agregado al programa yo diría porque el campo está completamente desarrollado no le falta nada yo pensaría que lo hubiera seguido refinando sacando más la esencia de lo que él creó claro porque el campo está creado en su totalidad el programa desde cinturón blanco a quinto dano ahora que lo enseñen es otra cosa claro que lo comprendan o lo comprendamos es otra cosa muy diferente y que lleguemos a la aplicación es otro desafío ahí iba a hacerle un comentario no es como cuando lastimosamente bueno no sé es cuestión de cada cual o cada cadena de campo o cada país o sea hay algunos que se manejan con ocho técnicas otros con las 16 y otras con las 24 ya en el caso nuestro bueno son con las 24 y yo creo que lastimosamente tal vez si manejas solo en las 16 primero lo primero que va a pasar es que no vas a entender las formas comenzando por ahí ya ¿por qué? porque tienes las técnicas incompletas entonces no sabes que sigue entonces bueno esa es una de las partes que digo que hace falta o a veces de estudiar o comprender y el por qué la importancia del programa como tal como lo menciona el cc Roberto o sea ya está está todo ahí no y cuando me refería al maestro de Parque bueno quién sabe no porque hoy en día si bien es cierto mucha gente habla que sí del jiu-jitsu ir al piso y todo lo demás dentro del campo se puede aplicar las mismas técnicas del piso es que es verdad el campo tiene técnicas de piso sino que no lo ves en 3D el tema es que cuando tú dices campo en el piso ¿en qué estás pensando? ¿o qué es lo primero que se te viene a la mente? y que te hacer el lápiz y tirar al piso exacto ahí está el punto que la mayoría de personas pensamos que hacer campo en el piso es ir a hacer jiu-jitsu claro y no es lo nuestro campo en el piso no es eso el señor Parker dejó 3 técnicas dentro del programa que te enseñan campo en el piso ¿cuáles son? ahí les dejo la interrogante y los que nos pueden contestar la que me acuerdo creo que Faisor era una esa es una adaptación de la aplicación de Faisor de los principios pero hay 3 técnicas dentro del programa que te enseñan campo en el piso te enseñan los principios ¿cuáles son esas técnicas? en café hay una en verde hay otra ¿dónde más? en verde hay dos maestro cuando lo empujo caigo y comienzo a patear patear ese es de verde si no estoy mal ay 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 se me van los nombres se me van los nombres no me acuerdo en cover with anjo eh encuentro con el peligro eh ¿cuál más? William nos dice una de ellas la técnica de slipper slipper, claro controlando lateral y hago yugis tiene como ok muy bien pero no es slipper porque slipper empieza parado y termina en el piso esto empiezas en el piso y terminas parado campo en el piso mira como es la lógica empiezas en el piso y terminas parado no vas al piso a luchar en el piso eso ya no es campo eso es otro arte claro pero ya tienes una idea ya tienes en cover with danger o encuentro con el peligro ya tienes la primera técnica de campo en el piso enseña muchos principios importantes por eso te digo que hay que irlos desmenuzando y hay una que es la favorita de muchos que está en cinturón café la técnica de los huevos rancheros le llamamos acá ah reverenciando el boda exacto pues ahí la cámara ya 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 me corre y así ya pueden ir y dislumbrando lo que se viene y ahí les dejo como el tip para que puedan ir estudiando campo en el piso claro solo que la secuencia es diferente no vas hacia abajo sino de abajo hacia arriba y ahí tienes entonces ¿qué más dice el decálogo? ahí está ya estamos con las armas ok ok con las manos vacías y con armas usando cualquier recurso para defenderse y sobrevivir transitando entre uno y otro de manera dinámica y fluida pues ¿cómo entienden eso Diego? pues básicamente si no solamente endulzarnos solamente con armas por ejemplo y si no tenemos armas o viceversa y si tenemos armas también hay que usarla o sea estar en esa interacción entre si tengo y no tengo si tengo y no tengo exacto va por ahí entonces ¿cuál es el sistema de armas en KEMP? una de armas no de manos vacías no de armas naturales ah entonces los KALI los cuchillos los munchakus el BOO exacto es el sistema de armas de KEMP solo que ya nos enseña a excepción de los dos es los sticks y los knives o los cuchillos que se ven a forma 7 y 8 sí ahora hay un detalle que es muy importante porque también me preguntaron por interno ¿qué hay de las técnicas de cuchillo del programa KEMP? entonces ahí hay un punto de vista muy importante y no voy a debatir si funciona o no funciona pero eso no es el sistema de cuchillos KEMP por si acaso simplemente son ideas nada más no hay que saberlas entender las técnicas de cuchillo del sistema KEMP el verdadero estudio de luz aplicación del sistema de cuchillos KEMP está en la forma número 8 ahí aprendes realmente cómo usar el cuchillo KEMP entonces si no has estudiado la forma 8 la recomendación es así no hables del sistema de armas KEMP sino las has explorado las has conocido te digo porque de primera mano cuando el máster Larry Tatum me enseñó la forma 8 es increíble ver cómo los ángulos que se utilizan son tan impresionantes que te van fileteando por donde no te das cuenta y además que no solo manejas un cuchillo manejas dos cuchillos entonces el nivel de trabajo es totalmente diferente a usar un cuchillo que usar dos ahora ¿por qué usas dos cuchillos y no uno? esa otra pregunta que te dejo ahí si ya estás llegando a ese nivel ¿por qué dos sticks y no uno? también vas a tener que investigar igual que el sistema de sticks de KEMP todo tiene su razón de ser y su por qué ahora estúdialo investigalo pregúntaselo a tu maestro y busca información es la única solución para que tú puedas hablar con hechos si sí o no ¿me explico? pues básicamente ahí creo que hemos cubierto este tercer punto del decálogo de KEMP oísta nos falta algo o sea los dos hemisferios y de ahí tienes que transitar y fluir entre todo el sistema KEMP fíjate lo que dice transitar eso es parte importante transitar cuando te digo transitar define bien la palabra transitar para que sepas a qué me refiero no saltar dinámica y fluida pues tienes que transitar de manera dinámica y fluida por el sistema entonces cuando logres hacer eso pues ya estamos hablando de tu siguiente nivel en el mundo del KEMP ok preguntas finales mis amigos tanto los que nos están escuchando y viendo como los que estemos aquí por mi lado súper claro hay mucho como dice el sensei Roberto hay mucho por seguir estudiando todos todos en esta vida todos los días se aprende algo nuevo y para mí simplemente no olvidemos que nunca que las artes marciales en general en sí es un tremendo vehículo formativo las artes marciales y el KEMP en particular emerge como un bastión que contribuye o forma contribuye a formar ciudadanos respetuosos en equilibrio y armonía eso por mi lado muy bien pues como dice el maestro Ronald claro esto es un bagaje impresionante porque a veces uno piensa que porque sabe un cierto número de conocimientos en el KEMP pues ya piensa que ya está bien y que es muy poco lo que tiene que saber y pues uno se da cuenta que no o sea que maestro Parker hizo algo interminable o sea en el sentido de que uno nunca como decía maestro Ronald uno nunca deja de aprender y está ahí dándole y todo tiene una razón de ser o sea eso es lo increíble del KEMP no es que te obliga a creer o como decimos acá a tragarte entero sino que te obliga a encontrar esa razón de ser porque como decía también maestro Ronald porque tengo que golpear aquí y no acá porque tengo que salir porque tengo que entrar porque como ahora el maestro Roberto porque dos cuchillos porque dos Cali porque entonces esa es la generalidad del KEMP cuando uno empieza a responder esas preguntas ahí si también podemos decir estamos en otro nivel muy bien espero que te hayan ido con más preguntas que respuestas en esta plática el propósito era como darles ideas con las cuales pensar sobre su entrenamiento en el sistema KEMPO sobre sus conocimientos es una invitación a la reflexión para no quedarse atorado en lo que supuestamente sé o creo saber sino ir explorando o escudriñando un poquito más ¿sí? no pierdes nada pero puedes ganar mucho leer en mayor profundidad un libro entender las cosas incluso desde el título Infinite Insight into KEMPO ah son los libros como siempre dicen ah son los libros de Parker pero fíjate que dice el título los infinitos y profundos caminos del KEMPO ¿qué te está diciendo señor Parker con eso? nunca va a terminar el estudio métete de cabeza y comienza a estudiar fíjate que tenemos una tradición marcial una herencia marcial técnica hablando técnicamente de más de 5000 años entonces ¿crees que no tienes nada que estudiar? ¿crees que no tienes nada que explorar? pues ahí te dejo la reflexión y no siendo más nos vemos el próximo día jueves para ver el punto número 4 de decálogo para el KEMPOísta una herramienta hecha con mucho cariño para ti KEMPOísta para que puedas explorar más estos infinitos caminos de KEMPO y que tengas como una linterna por donde explorar ¿ok? así que el próximo jueves a la misma hora sí una música para movernos listo muchachos nos vemos gracias por conectarse nos vemos la siguiente semana